En la construcción de la casa de nuestra madre de valor, Cintia Indira Balbuena, ya se encuentra en un 90% de avance. Este martes, los ingenieros del Grupo Cointra y el Grupo Estrella realizaron mediciones en la vivienda. Catherine Sánchez nos narra las expectativas de esta familia. El hogar que pronto Cintia y sus siete hijos habitarán ya está levantado. Ingenieras del Grupo Cointra acudieron a la vivienda para realizar mediciones en diversos espacios de la casa y expresaron que la historia de Cintia y el apoyo de su comunidad los movió a unirse por completo a la noble causa. A nosotros como empresa nos motivó ver la situación por la que la familia estaba pasando, ver una casa prácticamente cayéndose y eso a uno le toca mucho como persona y como empresa tratando de ayudar a los más necesitados. Y nos motivó mucho la historia de Cintia, de cómo ella se incorporaba a la sociedad realmente, como un grupo de jóvenes estaban totalmente dispuestos a colaborar al 100%, a hacer lo que fuera para que ella fuera la ganadora. El arquitecto Máximo Zavala del Grupo Estrella manifestó que falta muy poco para que el sueño de la familia se realice. Vamos a dar los últimos detalles ya para traer el equipo e instalarlo. También estuvimos viendo los referentes a los clósetes, todo lo que he acabado para darle a la señora Cintia ya las condiciones necesarias para que se pueda mudar cuanto antes. Que ya la veo bastante emocionada con el proceso y ya viendo su casa ya totalmente levantada como quien dice. Con cada paso de la construcción la emoción de Cintia y su familia aumentan. La casa de nuestra madre de valor, Cintia Indira Balbuena, ya se encuentra en un 90% y la cocina es el espacio más esperado por toda la familia. Voy imaginándome como va a ser todo, ya la ingeniera me explicó un poco de como va a ser la cocina, que está quedando a mi gusto como yo la quería exactamente y nada, esperar ya la terminación de la casa y de la cocina. ¿Estrenarán la cocina de la casa con qué plata? Con una lasaña y ensalada verde y unas cositas más. Monse Timbelody, hijas de Cintia, ya piensan en el color de su habitación. Para mi habitación yo quisiera el color zapote, porque o sea es un color muy llamativo para mí. Tú sabes, contenta, alegre, bendecida porque ya por fin, mira como va la obra y va avanzando y nada, tú sabes. Feliz y agradecida por el Señor, porque ya estamos viendo los avances de la casa, ya estamos avanzando un poco más. Ya el fin de semana van a hacer el color de la pintura. Poco falta para que esta familia que veía con temor los días de lluvia porque el agua les mojaba hasta sus camas, tenga un hogar digno. Con el apoyo de Grupo Estrella, Cointra, Cementos Panán, Codelpa, Concredón, La Curacao, Laminados Estrella, Ferretería Ochoa y Pinturas Tucán. Katherine Sánchez, NCDN.